Voy a difuminar Un poquito, un poquito, un poquito Ok Hoy voy a hacer un look con esta paletita Esta paleta que es muy, muy de tonos cálidos De tonos chulis, chulis Entonces vamos a usar Voy a tomar primero este color Este de aquí Que es como un color naranjita Tomamos una brochita de difuminar Sacudimos el exceso Y difuminamos Difuminamos muy bien Que eso es lo que Ahora voy a tomar este color Que es como un color cafecito Y voy a poner en la esquina Y este, no sé por qué este Este, ay no sé No sé Voy a difuminar un poquito Bueno Voy a tomar este color Este color que es como un gold Voy a tomar Voy a hacer una mezcla Uno, dos, tres Esto lo voy a hacer con el dedito Número uno Número dos Número tres Es la mezcla de los tres Ahí está Vamos a ponerlo a toquecitos Vamos a ponerlo a toquecitos Vamos a ponerlo a toquecitos Que es como un color shimmer Que es muy bonito O sea, tiene shimmer Tiene brillito Oh my god Muy polvoriento Y lo vamos a poner En la esquina Voy a buscar otra brocha Creo que está mismo Voy a ponerlo con el dedo A ver como se ve Si se ve mejor Parece que sí Parece que sí Que es un poquito suelta Para difuminarla Quede difuminada Ahora limpiamos Voy a tomar una Una sombrita Para iluminar el arco de la ceja Vamos a tomar este De pure O de pure Vamos a tomar este Ay polvosa Y vamos a ponerlo Debajo del arco de la ceja No importa No se asusten No se asusten No importa Ahí está Tomamos otra vez La brochita de vuelta Y difuminamos Chiquita Pequeña Voy a tomar Los tres colores cálidos Que tomé En esta brocha Mezclando los tres Y difuminamos En la parte En la parte De las pestañas Inferiores Pues ya el delineado Como ustedes quieran Esta Esta Ok Las pestañas Y Rellenamos Y ahora el delineado Le voy a poner Un toque de brillo Y lo voy a utilizar Este de Stila Que es el Kitten Karma Vamos a poner A A toquecitos A toquecitos Voy a poner Pestaña Postiza Estoy utilizando Estas De Vegas Night Que cambio Que da Con la pestañona La pestañona La pestañita Que le da Que le da El touch El touch El touch Voy ahora A hacer A ponerme Un poquito De blush Vamos a ver Que blush Utilizó Voy a utilizar Este de Nars Que es El Orgas Este es el Chiquitito Este me Me regalaron Si me regalaron Vamos a Que es El Chatoyant Chatoyant Palette Chatoyant Es este Que es Hermoso Y nos Ponemos El Brilli Brilli Para los Labios Este de Colourpop Que es El Darling Que es De la Colección Esta De Ay no Leo Del De las Rositas Y así Es como Quedan Mis Precios Usuras En colores Cálidos En colores Cálidos Con un Delineado Negro Con un Bricky Bricky Muy bonito Muy chulis Chulis Estoy utilizando Estas Que son Highlashes De Vegas Night Que se llama Grand Glamour Son un poquito Difícil de ponerlas Para que Pero me encanta Que son así Super grandes Y dramáticas Y utilizando Este de Colourpop Darling Y Nada más Mis corazones Solo pueden hacer Con colores Cafés Con colores Naranjas Con Con colores Eh Color oro Que se encuentran En la mayoría De paletas Hasta aquí el video Mis preciosuras No olviden suscribirse Dale like Compartir Quiero amar Nos vemos en un próximo video Bye